Nunca te voy a dejar, nunca te voy a dejar Vamos a regresar, te voy a dejar la vida entera Y deseo te voy a seguir cuando me muera Nunca me voy a separar de vos porque te quiero Y te juro que no voy a parar hasta volver a veros Hay que dejar la vida y el corazón Hay que ponerlo para ser campeón, dale a favor Que tenemos que ganar, ya los besos son mi única razón Vos son la locura de mi corazón Nunca te voy a dejar, nunca te voy a dejar Vamos a regresar, te voy a dejar la vida entera Y deseo te voy a seguir cuando me muera Nunca me voy a separar de vos porque te quiero Y te juro que no voy a parar hasta volver a veros Hay que dejar la vida y el corazón Hay que ponerlo para ser campeón, dale a favor Que tenemos que ganar, ya los besos son mi única razón Vos son la locura de mi corazón Gracias por ver el video